Ayer que salí a la calle me encontré con Margarita Como yo andaba tomando le brindé una copita Ella me dijo que no y yo le seguí insistiendo Entonces me contestó vamos a seguir bebiendo Y la voy levantando en la noche Apunte copa La voy levantando en el día Apunte copa La fui dejando borrachita Apunte copa La voy levantando en la noche Apunte copa Me invito para su casa y ahí seguimos bebiendo Bailando el día y la noche después la invité a mi casa Se dormía muy tranquila pero cuando despertaba Era pidiendo la copa La copa yo se la daba y la agarraba Muy contenta se la llevaba a la boca En el desierto si es sabroso te lo suplico Aniceto que me siga dando copa Y la voy levantando en la noche Apunte copa Y la voy levantando en el día Apunte copa La fui dejando borrachita Apunte copa Y la voy levantando en la noche Apunte copa Apunte copa Y la voy levantando en la noche Apunte copa Y la voy levantando en el día Apunte copa Y la fui dejando borrachita Apunte copa Y la voy levantando en la noche Apunte copa Y así es cuando voy a A levantar También a las pescadoras allá en San Marco Apunte copa Y si no que lo digan Domingo Rene Valdemar Y todo el mundo Uy, 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 uy Uy, 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 uy